Amigos, les contamos que ya tenemos nuestro carrito Florida Premium Rentacar La verdad es el mejor precio y el mejor servicio que hemos encontrado aquí en Miami Por eso lo tomamos y se lo recomendamos a ustedes Estamos aquí con nuestro amigo José Urdaneta de Florida Premium Rentacar El lugar súper recomendado en Miami para poder rentar un carro al mejor precio y con la mejor calidad Lo mejor de todo en nuestro idioma, en español ¿Cómo va todo José? Hola, todo muy bien ¿Todo muy bien? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, cuéntanos un poquito cómo es el servicio que ustedes ofrecen a nuestros clientes, a nuestros amigos Mira, es un servicio bien personalizado Como ustedes pueden ver, estamos justo al lado del aeropuerto Buscamos a nuestros clientes, nuestros clientes nos pueden contactar de forma muy familiar Ya sea por nuestras redes sociales, ya sea vía telefónica, Whatsapp Los buscamos en el aeropuerto, los traemos para acá Tenemos gran cantidad de carros, de automóviles para cualquier necesidad Sí, les contamos que nosotros cuando llegamos no podemos crear la cantidad de carros que tienen Tienen para todos los gustos y para todos los precios Y lo mejor es que si lo hacen a través de ellos, en forma directa, a través de su página web A través de su Whatsapp, sus redes sociales Que les vamos a dejar aquí abajo, en el cuadro de información Van a conseguir los mejores precios de todo Miami ¿No es así? ¿No es cierto José? Garantizado, así es Les cuento que aquí pueden rentar todo tipo de carros El compacto, el económico, la minimán para familias grandes O esto si quieren disfrutar del aire libre y de Miami Genial Y estoy con Damiris, que es una brasileña que llegó ahorita a Miami y vino precisamente a Florida a un premio Rentacal ¿Por qué se vino hasta acá y a escoger esta nave tan bella? Para pasear un poco, para escoger este carro para poder andar en las praias Para ser más diferente Y buen precio Muy buen Ok, entonces recomendadísimo siempre Mucho, este servicio es ótimo Y lo bueno es que te hablan todos los idiomas Y eso es muy importante para la gente de Latinoamérica Que sabemos que con una empresa seria podemos rentar nuestro carro Y por ejemplo hoy, la miris se va en su combustible Bueno, ya estamos firmando nuestro contrato Se ponen las iniciales Están todos los costos Todo súper claro Eso es lo más importante de aquí En Florida a Miami Rentacal Recuerda que si mencionas a Pasaporte Express TV Te harán un obsequio muy especial No te pierdas esto y mucho más con Pasaporte Express Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Pasaporte Express TV También síganos en Facebook, Instagram Y Twitter Esta forma de vivir Pasaporte Express